¡Gracias! El que sigue Bueno amigos pues aquí estamos viendo Un Puma 155 Que pesa aproximadamente 5 toneladas y media 6, 7 toneladas El 70, 60, 210 caballos Aparte trae el subsuelo El Puma 155 Y acá traemos un TT 350 de 50 caballos 3 cilindros, turbo cargado E inter enfriado, doble tracción mecánica Con inversor de marchas Que es lo que vamos a ver aquí mis amigos La capacidad de carga, de tracción Es importante decirles que esto no lo hagan ustedes Esto conlleva un riesgo Entonces tengan mucho cuidado No lo hagan por alguna situación Accidental Aquí pues Hugo tiene hasta esta experiencia Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner primera Le vamos a poner primera Le vamos a poner primera Y bueno pues aquí Ya son dos tractores Vean al arranque como se vio Sin embargo la tracción ahí está Bajas revoluciones Prácticamente Jalando dos tractores Más de 12 toneladas Vean ustedes En mínimas revoluciones En primera Con la tránsula y la doble Lo que queremos mostrar Es la capacidad de tracción del tractor Vean Y si queda hecha humo Le vamos a acelerar poquito Aceléralo poquito Vean ustedes Ahí se bajó Con Perú Entonces les repito Esto no lo hagan ustedes Es para que vean La capacidad de tracción Aquí el terreno está flojo Y vean A ustedes Aún así Viene a patinar Pero no se arrana El tractorcito No se arrana Es importante decirles Que esto no lo hagan ustedes Esto Conlleva un riesgo Entonces tengan mucho cuidado No lo hagan Por alguna situación Accidental Aquí Pues Hugo tiene Hasta esta experiencia Lo que vamos a hacer Es que le vamos a poner primera Le vamos a poner primera Y bueno Pues aquí Ya son dos tractores Vean al arranque Cómo se vio Sin embargo La tracción ahí está Baja revoluciones Prácticamente Jalando dos tractores Más de 12 toneladas Vean ustedes En mínimas revoluciones En primera Con la tracción Y la doble Lo que queremos mostrar Es la capacidad De tracción Del tractor Vean Y se queda hecha humo Le vamos a acelerar Poquito Aceléralo poquito Vean ustedes Ahí se bajó Entonces les repito Esto no lo hagan ustedes Es para que vean La capacidad de tracción Aquí el terreno Está flojo Y vean A ustedes Aún así Tiende a patinar Pero no se arrana El tractorcito No se arrana Sin acelerar Sin acelerar Aarón Ahí está T3 De 350 con doble tracción Sí, pero A bajas revoluciones Sí, sí A bajas revoluciones Para los wows En las demostraciones Buscando el wow T3 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 70 70 60 Y 76 10 ¿Está bien? T3 50 Y 70 60 Prueba de tracción Gracias. Gracias.